Su preparación mental para mejores ventas. En una pelea de campeonato o en atletismo, el campeón sale a combatir y durante una o dos horas trabaja y al final del día le pagan como pelea de campeonato miles de dólares, tal vez cientos de miles de dólares y realmente tal vez millones de dólares. Usted debe decir, wow, yo quisiera ganar dos millones o diez millones de dólares como Sugar Ray Leonard por dos horas de pelea, pero el hecho real es que lo que le pagan al boxeador o al atleta no solo es el tiempo de su intervención, sino toda la preparación que conlleva. Hemos dicho que en las ventas la regla del 80-20 se aplica religiosamente, lo que significa que un 80% del proceso de venta es lo que está ocurriendo en su mente. Un 20% es lo demás, producto, conocimiento, capacitación, administración del tiempo, etc. Un 80% del proceso de ventas equivale a la preparación mental. También sabemos esto, que todo lo que es ahora y todo lo que será es resultado del flujo de palabras, imágenes, ideas y fotografías que pasan por su mente en forma cotidiana. La ley de atracción dice que usted atrae a las personas y a las circunstancias en armonía con sus pensamientos dominantes. La ley de correspondencia dice que su mundo exterior siempre será un reflejo del interior. Estas leyes mentales dicen que sus ingresos, su éxito en la vida, su felicidad, su salud, sus relaciones, siempre serán un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de su mente. Y la diferencia entre los mejores atletas, el 5% mejor, el 10% mejor y el 80% inferior, también sus éxitos o sus fracasos, es la preparación mental. La preparación mental. Y en esta sesión quisiera presentarles un par de conceptos clave de preparación mental que usan los atletas olímpicos, los golfistas de los campeonatos, los patinadores profesionales, todos los mejores vendedores y los mejores empresarios. Lo sepan o no, consciente o inconscientemente. Pero no olviden que si cambian el curso o el flujo de las imágenes y las fotografías que aparecen en su mente, deberá cambiar sus resultados. Deberá cambiar lo que está pasando en su exterior, si cambia lo que pasa en su interior. Lo primero que sabemos es que la autoimagen controla el desempeño. ¿Y cuál es su autoimagen? Su autoimagen es como se ve a sí mismo. Es el concepto mental que tiene dentro y a menudo se le llama el espejo interno. Antes de que hagamos cualquier cosa, una visita de ventas, ir a ver a una persona, comprometernos en una relación social, nos vemos en ese espejo interior para ver cómo vamos a responder. Y nuestra autoimagen controla nuestro desempeño. Lo que es maravilloso es que si se presentan nuevas imágenes, esas imágenes al final serán aceptadas por el subconsciente como su nueva autoimagen. Y esa nueva autoimagen controlará su desempeño. Y también sabemos que parte de la autoimagen es lo que llamamos el ideal propio. Una de las cosas que encuentro más fascinante en esta área de la psicología de ventas, es que siempre se tiene la tendencia a volverse más y más como las personas que más admiramos en las ventas. La diferencia entre los que sacan más provecho y los que sacan menos en el campo de las ventas simplemente es esta. Que los primeros tienen una imagen muy clara de las personas a las que quieren parecerse. El patrón de su comportamiento se parece a quienes sacan más provecho. Siempre observan a los campeones en sus industrias y dicen, quiero ser como él. Y continuamente estructuran sus actividades, sus funciones cotidianas, su trabajo, etc. Para poder volverse como esa persona. En cambio los que sacan menos provecho tienen un ideal muy vago o ni lo tienen de lo que quisieran ser en el futuro. Y ese ideal actúa como una guía. Y su ideal propio, la persona que usted quisiera ser, determina la persona que será en el futuro. Tome algún tiempo para poder estar claro sobre quién es y qué es lo que admira. Identifique y comience a pensar en usted mismo como si fuera similar al mejor de todos los que existen en su campo. Lea sus libros, asista a sus seminarios, escuche sus grabaciones. Y si están en su compañía, asóciese con ellos, salga a almorzar con ellos. La forma en que se cambia la autoimagen es a través de la visualización en un estado relajado. La visualización significa que se crea una clara imagen mental del ideal de usted. Véase a sí mismo en una situación de ventas, véase en una entrevista con un cliente, véase en sus actividades diarias, véase en términos de salud, riqueza, bienestar físico, entornos, etc. La visualización en un estado relajado se logra mejor si es lo último que hace antes de dormir. Antes de dormir todas las noches, revise con cuidado y refleje su ideal propio. El subconsciente está más dispuesto a reprogramar y a aceptar nuevas imágenes como instrucciones cuando está más relajado, justo antes de dormir. Cuando tenga oportunidad, antes de cualquier entrevista de ventas, repase esa entrevista cuando esté relajado en la banca de un parque y cuando vaya a dormirse por la noche, alimente a su mente con esta nueva imagen del usted ideal, de la persona que planea ser en el futuro. Si puede, rodearse de fotografías, de revistas y noticias de otras personas reconocidas y una vez más, piense en usted muy similar a ellos. El repaso mental es una habilidad usada y desarrollada por todos los mejores atletas olímpicos. Repaso mental significa actuar ese papel en su mente, repasarlo en su mente antes de que realmente lo interprete en la vida real. Se sabe que un atleta nunca pensaría en llegar al campo de juego y sin repasar absolutamente nada, ir directamente al campo. No, lo que hace el atleta es tener un calentamiento primero. Ya que las ventas es un juego de cabeza, es un juego mental, deberá calentarse mentalmente, actuando siempre con imágenes planas y claras. No olvide que la imagen desencadena la emoción. Y lo que los psicólogos recomiendan es esto, cerrar los ojos y ver esa imagen clara. Véase a sí mismo trabajando a su máxima expresión. Véase, mantenga esa imagen hasta que tenga la sensación de que está con ella. Hasta que realmente pueda sentir la satisfacción. Y siempre repase, siempre prepárese viéndose a sí mismo como el mejor. Y cuando sienta esa satisfacción, esa emoción, esa felicidad, entonces estará listo para asistir a la presentación. No olvide que la emoción, una vez que está sido desencadenada por la imagen, la emoción desencadenará las acciones que le son consistentes. Por ejemplo, si se visualiza como confiado en sí mismo, positivo, optimista, extrovertido, alegre. Si visualiza eso, se creará la emoción que lo acompaña y la emoción creará la acción. Usted realmente actuará así cuando asista a la presentación de ventas. La técnica de desempeño P, de la que ya hablamos, simplemente quiere decir previo a todas las situaciones. Recuerde y libere la excelencia. Y aquí está la diferencia. Solo déjenme escribir esto. Aquí está la diferencia entre ganadores y perdedores. Los que trabajan mejor y los que trabajan menos. Y es que antes de cada presentación de ventas, siempre tenemos la tendencia de volver a actuar una imagen que nos representa cómo han sido las situaciones previas de ventas y cómo pensamos que esta será. Los ganadores siempre se detienen a pensar en su mejor trabajo. Piensan en su mejor entrevista, en su mejor llamada telefónica, la mejor venta que han hecho, la mejor relación que establecieron con un cliente. Y recuerdan y piensan en todo eso cuando se les presenta una nueva situación de ventas. Si piensa en eso, se desencadenará la misma emoción de la que se disfrutó, además de su satisfacción, felicidad, confianza, logros, se desencadenará lo que llamamos el sentimiento de victoria. Y una vez que haya logrado eso, ese sentimiento de victoria, entonces irá a esa nueva situación de ventas como si acabara de ganar. Una mujer con mucho éxito en las ventas logró su éxito usando este pequeño secreto. Antes de toda entrevista de ventas, se imaginaba o se visualizaba a sí misma como si acabara de concluir una venta de un millón de dólares. Antes de asistir a ninguna entrevista, siempre se visualizaba como acabando de realizar una venta de un millón de dólares. Y después entraba en la habitación con la confianza, el poder, la fuerza, la seguridad propia de una persona que era experta absoluta en su campo. Usted puede usar la misma técnica. Antes de toda venta, recuerde y vuelva a vivir la excelencia. Pero ¿qué hacen los perdedores? ¿Qué hacen los que trabajan mal? Todos hemos tenido rechazos, usted los ha tenido, ha tenido decepciones, ha tenido derrotas, ha tenido negocios que no funcionaron. ¿Y qué hacen estas personas? Los perdedores siempre piensan en eso antes de asistir a una nueva entrevista de ventas. Piensan en los rechazos, en las negativas, en las cosas que no funcionaron. Y después comienzan a pensar en todas las razones por las que podría volver a pasar eso. Y desencadenan la misma emoción de derrota, duda, temor y decepción que les da actitudes de baja autoestima, indecisión, falta de confianza, falta de seguridad propia, temores de rechazo, etc. Y usted es libre para escoger, puede escoger su estado mental. Y asegúrese de que su estado mental está de acuerdo con la experiencia que quiere disfrutar. Bien, las claves aquí son visualizar, afirmar y emocionarse. Cree una clara imagen mental, afírmela, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, me quiero a mí mismo, y emocionese. Dígalo para que realmente sienta la emoción que conlleva. No olvide que no basta con decirlo, es el componente emocional el que actúa como catalizador, que electrifica su personalidad y lo convierte en uno de los mejores. Las emociones son contagiosas, cuando está emocionado y positivo con su producto, la otra persona se emociona y ve su producto como algo positivo. Realmente hemos encontrado, psicológicamente hablando, que incluso una persona que no está interesada en su producto puede interesarse de repente debido a sus emociones. Bien, cambie su fisiología, y en su programa lingüístico a esto le llamamos cambie su estado. Cambie su cuerpo, podríamos decir. Un ejemplo perfecto, es muy difícil estar emocionado cuando tiene un peso sobre los hombros, pero es muy difícil estar deprimido cuando sus hombros están erguidos, cuando respira profundamente, y aquí tenemos una técnica sencilla. Mueva los dedos, mueva los dedos de los pies. Hemos visto que cuando algo realmente nos emociona, tenemos la tendencia a moverlos. Si lo hace usted, podrá emocionarse por cualquier cosa en la que esté pensando en ese momento. Mueva los dedos de los pies, su cuerpo, respire profundamente como si estuviera emocionado, suspire profundamente, hable consigo mismo, me siento muy bien, me siento muy bien, me siento muy bien, casi no puedo esperar. Realmente terminará actuando como alguien con mucha personalidad. Este simple repaso lo pone en el campo como a un campeón, en vez de ponerlo en el mismo campo como a un perdedor. Ahora, dos puntos más. Tome el papel. Asuma su papel. Lo que significa, finja, finja usted que ya es la persona que desea ser. Si quiere ser un campeón, diga, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, y camine como si fuera el mejor, compórtese como el mejor. Las personas le responderán por la forma en que se ve por fuera. Otro punto, no olvide la ley de la concentración. Cualquier cosa en la que piensa, crece. Entre más piense en ello, más se vuelve parte de su mente consciente y su mente subconsciente. Así que recapacite y piense en lo que quiere ser, tener y hacer. Y finalmente, alimente su mente. Alimente su mente todos los días. Sabemos que se alimenta su mente con libros positivos, grabaciones positivas, seminarios positivos, conversaciones positivas. Si se junta con los ganadores, vuela con las aislas, lee libros de éxito en las ventas, escucha grabaciones en su auto, se alimenta su mente con este río de pensamientos, antes de vender, entre las entrevistas de ventas, por las mañanas, por las tardes, este río de pensamientos finalmente queda en su subconsciente y su mundo externo se vuelve un reflejo de ello. La ley de la concentración dice que lo que se piensa, crece, y lo que crece se vuelve parte de su realidad. Y usted es libre para escoger el contenido de su mente, es libre para elegir lo que lee, para elegir de qué habla, para elegir lo que escucha, y en esas opciones yace su destino, para bien o para mal. Los aficionados compiten para ganarse a sus contrincantes, los profesionales compiten para ganarse a sí mismos. Gerhard Schwantner ¡Gracias! ¡Gracias!